Al fin me he dado cuenta de que vivo atrapado en una gran mentira y que le temo a mi propia vida Cuando toda expectativa se convierte en pesadilla Además, no paro de oír que no veo más allá de mi nariz Además, no paro de oír que solo pienso en mí Al fin me he dado cuenta de que vivo mucho más tranquilo cuando no buscáis respuestas y así evitas Que los demás se cierran mal cuando saben que no dicen la verdad Mi mundo es fácil de definir, consta de coches y de chicas, man Y todo es mis aritiras o mis memorias Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Al fin me he dado cuenta de que solo vives y renuncias a todo lo que tienes Y en el logo de este fracaso La perspectiva no está mal como nadie ha pensado Es muy fácil de digerir Porque la vida es un juego infantil Me gusta verlos con cruzar desde mi sofá Pienso en coches y renuncias a todo lo que tienes Y en el logo de este fracaso Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Te he renunciado a toda ambición Y ahora tengo un poco más de tranquilidad La única solución Es hacer como yo Es hacer como yo Es hacer como yo Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas Todo el tiempo pienso en coches y chicas No solo pienso en mí Gracias.